En lastre, cementados y asfaltos son los trabajos que está realizando por estos días la Municipalidad de Pérez Celedón en cuatro sectores del Cantón en forma simultánea. Con eso se buscan las mejoras en infraestructura vial. Uno de esos puntos donde se está trabajando es San Gerardo de Rivas y el sector conocido como La Chispa, que también fue afectado por la inclemencia de NEIT en octubre de 2017. En este momento nos concentramos en cuatro sectores específicos de trabajo en el Cantón y realizamos unas mejoras importantes para lo que es el sector de San Gerardo y La Chispa, esto en el sector de Rivas, esto también en mira de lo que es la carrera, la edición 30 de la carrera al Chiripo este fin de semana, entonces estamos haciendo unas mejoras importantes. Lo mismo en el sector de La Chispa, que fue un sector sumamente afectado por la tormenta NEIT y que ya pudimos habilitar de mejor manera el acceso a ese sitio. Al menos cinco comunidades en el distrito de Barú también son beneficiadas con trabajos por parte del Ayuntamiento Generaleño. Tenemos otro equipo, otra brigada en el distrito Barú, ahí pues estamos poniéndonos al día con varias partidas que fueron tramitadas a nivel del consejo de distrito, específicamente en lo que es la jurisdicción de Platanillo, Las Palmas, Las Eibas, Tres Ríos, Camarones y Vista de Mar, y continuar con algunos otros puntos de programación que también han estado pendientes en el distrito de Barú. Además de otras, en Caminos del Astre, en el municipio se concentran en cementados, aprovechando la maquinaria especial con la que se cuenta para estos trabajos. En el sector de San Juan Bosco, La Rivera, ahí seguimos avanzando, y además en el sector de Santa Rosa Centro, Santa Rosa Providencia, para ser más específicos en el tramo, pues ahí tenemos un equipo acondicionando y conformando para lo que es el proyecto de cementado también tramitado ante el consejo de distrito en ese sector de Santa Rosa Providencia. Así como los asfaltos en zonas importantes del distrito de Daniel Flores, y que por muchos años estuvieron esperando una mejora en la estructura vial. En el tema de cementados, pues seguimos avanzando de muy buena forma en lo que es el tramo 8 de diciembre, Escuela de Loyón, ya bastante avanzados. De igual manera estamos ya esta semana, preparamos el terreno ya para terminar de hacer lo que es el acondicionado entre el tramo de calle La Unión, Loma Verde y María Auxiliadora, ya un tramito que hacía falta ahí luego de lo que fue la conclusión del puente de caja en ese sector. Estamos hablando acá de la jurisdicción Daniel Flores Sainzidro, Loma Verde y María Auxiliadora, para ser más exactos. En el tema de asfaltos, pues ya se concluyeron con todo el cuneteado, tanto de Leváis-Villaligia como San Pedro La Unión. También se continúan los trabajos en la cuesta denominada El Panameño, en la ruta que comunica con Morazán.